Sal de donde quiera que estés. ¡Suscríbete al canal! Sal de donde quiera que estés. El cementéctrico a la sombra de un diablo metálico. Genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo pillo ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No puedes hacer... ¡No! 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 No, 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 no. ¿Aquí dormían los soldados? Sería algo así como el albergue de corazón de madre. Registro. Tercera batalla de California Marine. El enjambre llegó del Pacífico. Y no sé si fueron los soldados de la milicia local o los locos de la decimoquinta, pero... Alguien incendió la isla de basura. Tío, el océano estaba en llamas. Aquello fue... La primera oleada de robots llegó cubierta de un lodo ardiente. Eso nos dio una hora o dos para matarlos en la playa antes de que el enjambre recalculara. Los atrajimos al interior a la extensión de Calmar. Les tiramos edificios encima, usamos PEM en la red. El procedimiento estándar. La última vez que visité California tenía cinco o seis años. La luz era como aquel filtro clásico de las redes sociales de los 40. La luz era como aquel filtro clásico de las redes sociales de la Cascada de la Cascada de la Pedrío. La luz era como el y�� en el año será... Gracias. Registro. La primera batalla del dique oriental pasó por una larga fase previa. Fue antes de lo de Kalmar. Y los pronósticos eran mucho peores en el este. Durante tres semanas nos desplazamos al pueblo costero de turno para formar a la milicia local. No paraba de llover y Europa ya estaba en llamas. Bloque tras bloque siguieron construyendo barracones prefabricados hasta que atacó el contingente principal. Practicábamos ejercicios de combate con la milicia local en las calles en las que vivían. Convenciéndolos de que sobrevivirían si ponían atención. Lo peor era que había gente que se lo creía de verdad. Los optimistas no dejaban de preguntar sobre Sir o Don, como si supiéramos algo que ellos no. No, juro que cuanto más hacemos esto, más nos parecemos a los robots. Solo que ellos aprenden de cada combate. Y nosotros, nosotros no. Recordatorio, me han instruido para recordarles el artículo 115 sobre el uso no autorizado de ciclos de procesamiento. Concretamente el 115C, cualquier simulación holográfica no relacionada con el entrenamiento o eficacia operacional. Considérense avisados y disfrúten de la partida. Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. En cuatro meses con los recuerdos aplastantes llevo unas 20 misiones. Entramos y salimos de la costa oeste y luchamos con reclutas civiles. Están muy verdes. Su entrenamiento se resume a... Aquí tienes una EVE. Si ves un robot, le disparas. Pero se están portando. Derribamos un Horus junto a la sexta brigada en Playa de Litio. Nos retiramos antes de que llegaran los otros, pero verá a uno caer. Espero que saliera en las noticias. Que todos sepan que tenemos una oportunidad de cambiar esto. Debemos darle al proyecto Sir o Don el tiempo que haga falta. Entonces todo volverá a la normalidad. Sé que han pasado días. Lo siento, cariño. Los despliegues son cada vez más largos y duros. ¿Y con eso estaban cómodos? El enjambre predice cada vez mejor nuestros movimientos. Supongo que era la costumbre. Y tenemos que rendir diez veces por cada caído. Es como si el negocio familiar tuviera problemas. Solo que no es mi familia. Faltas tú. Todavía intento recordar la vida que teníamos a través de los ojos de la gente. Recuerdo cuándo se alegraban de vernos. Cuando aún había esperanza. Pero todo parece desvanecerse. Ni siquiera reconozco los sitios que defendemos. La única razón por la que sigo luchando es... Por ti. Para que Sir o Don cambie las cosas. Signifique lo que signifique. ¿Qué? Chau. 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 Estos cables llegarán hasta la fuente de energía. Una luz roja. Supongo que no hay corriente. No hay corriente. No había visto una de estas cosas desde que era pequeña. Debe de ser un código. Quizás deba intentar escanear objetos por aquí. ¡Entendimiento! ¡Entendrender! ¡T Eh, muy educativo. Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Tres cables de alta tensión y tres fuentes. Ahí va uno. No. 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 ¿Qué pasa? 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 Van dos, queda uno. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Más eclipse. Tiene que ser. Son ellos. Más eclipse. Más eclipse. Más eclipse. Másいうこと. Más eclipse. Más eclipse. ¿Esto me servirá? Vale. Ya no te caes. 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 Te quiero. Es muy triste. No te caes. 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 Los eclipse alteran al diablo metálico. No creerá que pueden despertarlo, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por el sol y la sombra! ¡Por el sol y la sombra! ¡Aquí acaba todo! ¡Aquí acaba todo! ¡Vamos! ¡Aquí acaba todo! ¡Vamos! ¡Aquí acaba todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Debo prepararme. Debo prepararme. A la saca. 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 ¿Y esto qué? Estaríamos enviando a civiles al matadero. A la saca. ¿Cómo demonios vendemos eso? Doctora Sabet. ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elizabeth? A la saca. ¿Qué es? ¿Qué hacía? No es tan sencillo. Genial. Sí, hay una forma. Un punto débil. 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 No, 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 no. Era más fácil cuando era niña. Era más fácil. Era más fácil cuando era niña. 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 Era más fácil. Era más fácil cuando era niña. Me servirá. Me servirá. Ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. ¿Me sirve? Ya estamos otra vez. 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 Me vendría bien saber cómo sabotearte, pero ¿dónde aprendo eso? ¡Suscríbete! 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 Ahí están los asideros, justo donde decías que estaban. ¿Me has oído, Silent? No. Tu nombre te tienes invitado. Vale, ¿ahora qué? Te toca esperar. Siéntate junto a la hoguera y descansa. Hablaremos cuando caiga la noche. Al menos la hoguera me hará compañía. ¿Qué detalle que al final aparecieras? Esta noche el objetivo es sabotear la red de focos. Sí, cuéntame la parte que no sé. ¿Cómo? Primero tendrás que infiltrarte en la base principal Eclipse. ¿Qué? Eso es. Por suerte para ti te he guiado hasta la parte de atrás. Tienes que ir por esa grieta. Al llegar a la base verás el objetivo. Un ruinoso cuellilargo que ha sido... modificado. Trepa por él. Llega a lo alto de su disco y encontrarás una especie de módulo. Destrúyelo. Y la red de los focos se caerá. Formabas parte de los Eclipse. Nunca he formado parte de nada. He servido a mis intereses siempre. Pero... Resulta que... Ayudé a los Eclipse antes de ver la amenaza que representaban. Cometí un error y hago lo que puedo por enmendarlo. ¿Y qué clase de ayuda les diste? Cruza la grieta, Aloy. Tienes asuntos más importantes que hacer preguntas. Gracias.